Como todos saben, se viene ahora en el Consejo dentro de una semana el tratamiento del aumento de los impuestos municipales, las tasas municipales, donde creo que rondaría un aumento de un 110%. Bueno, lo decimos eco por intermedio del concejal Vito Secreto que estuvo recorriendo los barrios y bueno, en la inquietud de nuestro barrio presentamos un petitorio en el Consejo para que se revea, dirigía al Intendente para que se revea ese aumento. No estamos en contra del aumento porque se tiene que hacer un aumento para seguir brindando los servicios que brinda el municipio, que bueno, el barrido, la recolección del chatín, de la cual eso no tenemos queja. Sin embargo, queremos que se revea el tema del aumento que se trate porque, por ejemplo, Barrio Jope casi pagaría como un barrio residencial y donde tenemos casi el 70% de un barrio donde la gente es jubilada, gente mayor. Entonces, bueno, se presentó un petitorio con 100 firmas ayer en el Consejo y bueno, esperemos que se trate en el Consejo y que se dé partida. Bueno, también hacemos extensiva esta nota porque la semana que viene tenemos una reunión donde también se hizo un pedido al municipio por el estado de acá de la plaza Vita, acá del barrio, donde pedimos la mejora del servicio de los bancos y los juegos. Si se puede poner algún juego nuevo, bueno, porque estos juegos tienen más de 50 años. Bueno, también hicimos una nota y bueno, ahora he recibido la contestación del director de hábitat y espacios públicos para la semana que viene reunirnos y ver lo que se puede trabajar en el sentido de esta plaza. ¿Se mantiene también el deseo, la ilusión de reactivar la tasa del ferrocarril? También estamos viendo eso, queremos que se reactive el ramal ferroviario, si bien se está reactivando en otros lugares como Cañada de Gómez, FUNE, queremos que se reactive este sector, sino también que se conecte con el resto del departamento de Constitución, una forma de darle vida al turismo. Estamos viendo, tratando de ver si se puede hacer un viaje ahora, después de cuando venga ya entrado un poquito más frío, porque hace mucho calor ahora, conectarnos con otras localidades mediante el deporte, donde se puede hacer un partido amistoso, tanto por el Club Talleres como otro club de la ciudad que quieran participar, o sea, darle vida al ferrocarril, bueno, es lógico, no que los chicos tengan su viaje en el día del niño, bueno, que sea más continuo, o realizarlo a localidades más cercanas. Estamos en eso, estamos en tratativa, mañana viajo a Santa Fe, tenemos una reunión con gente del ferrocarril, así que estamos viendo también, trabajando con la Dirección de Turismo, que la gente se acerque a visitar la estación de trenes, que hay un museo ferroviario, que se acerque a ver todo lo que está, el trabajo que ha realizado el director de turismo Saliente Montini, y bueno, y Pino Cuadrado, que está al frente ahora, que acompañen las escuelas, que acompañen, que le enseñen la historia de la ciudad, del ferrocarril, y bueno, y ya más adelante vamos a hacer una mejora en el barrio, que sería la época ya de deforestación y espacio público, queremos colocar unos bancos, y vamos a tener nuestro espacio, nuestro monumento al ferroviario, que es algo novedoso, quiero que todos los familiares de la gente que ha trabajado en el ferrocarril, ya sea acá en la ciudad, que se acerque, que nos vea acá en la comisión del barrio, que tenemos un proyecto muy hermoso, como un recordatorio a todos los trabajadores ferroviarios, que muy pronto se va a empezar a realizar. Bueno, así que entonces, mucho por hacer, ¿no? En este 2023, ¿hasta cuándo tenés mandato, Flavio? No, reasumí en octubre de este año, así que bueno, seguimos, renovamos la comisión, hay gente nueva, por eso te digo, con muchas ganas de trabajar, hay gente grande y hay gente joven que quiere darle un poco más de vida al barrio, como recién te comentaba, dentro de las posibilidades y los que tenemos en el barrio, que lógicamente es un barrio, es un grande jubilado. Para cerrar, pensando en el 2023 de elecciones, ¿habrá algún posicionamiento político, se está analizando? Más adelante veremos, sí, a lo mejor podemos participar, si no solo acompañando algún proyecto, estamos esperando a ver las definiciones de las alianzas ahora en las provincias, que ya pronto yo creo que se va a ir definiendo, bueno, pero siempre con un lineamiento, bueno, de mi sentido político y veremos qué carta en el asunto tomaremos, ¿viste? ¿Hay algún distanciamiento con Jorge Martín, con quien se trabajó codo a codo? No, 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 nuestro espacio es base, estamos viendo trabajar con el diputado del FRAD, estamos viendo a ver con Claudia Balagué y Dipolina con nuestro espacio, veremos a ver qué delineamiento tomará estas definiciones que pronto ya se van a dar, ¿viste? Frente de frentes no. No, por ahora no, no somos partido de derecha, somos un partido de izquierda y bueno, buscaremos los lineamientos de nuestra historia.